bienvenidos a nuestro canal registros el día de hoy haremos el review del nuevo celular de xiaomi el xiaomi redmi note 7 es un celular con un diseño y acabados muy premium como ustedes pueden observar el celular tiene un buen diseño estoy seguro que a todos ustedes les va a gustar las características de este xiaomi redmi note 7 son las siguientes cuentan con dos cámaras en la parte trasera una de 48 megapíxeles y la otra de 5 megapíxeles con dual flash led en la parte frontal cuenta con una cámara de 13 megapíxeles y no tiene flash led pero no necesario ya que la cámara tiene modo nocturno y toma muy buenas fotos de noche cuenta con huella atilar que responde muy rápido y también tiene reconocimiento facial probemos la rapidez con la que responde la huella atilar como ustedes pueden ver responde de una forma muy rápida el xiaomi redmi note 7 cuenta con una pantalla ips full hd plus que tiene muy buena resolución como ustedes pueden ver en las imágenes además cuenta con gorilla glass 5 en la pantalla y en la parte trasera también tiene gorilla glass 5 cuenta con un parlante que le da muy buen sonido un sonido nítido y tiene conexión tipo c en la parte de arriba tiene un conector para los audífonos también tiene para un inflarrojo tiene el puerto inflarrojo y el micrófono como ustedes pueden ver es un celular muy completo también tiene la opción de personalizar el celular el redmi note 7 viene con con la capa de personalización de xiaomi mi wii mi wii 10 pero hace poco xiaomi lanzó la actualización de mi wii 10.2.7 que incluso acá ya la tenemos instalada este este celular cuenta con un procesador snapdragon 660 octa-core con 2.20 gigahertz 4 gigas de ram y 64 gigas de almacenamiento interno hay otra versión de 100 128 gigas de almacenamiento interno xiaomi nos pone la opción de personalizar el redmi note 7 al darle clic en este botón que vemos acá en temas podemos personalizar nuestro redmi note 7 podemos seleccionar todos los temas que queremos todos son gratis por ejemplo seleccionemos cual seleccionamos de acá seleccionemos este descargamos le damos aplicar como vemos los iconos cambiaron el fondo de pantalla es un tema totalmente personalizado xiaomi nos da esta opción me parece muy buena opción podemos personalizar nuestro celular hay muchos temas y todos son gratis muy buena opción en el apartado del sonido el redmi note 7 tiene un sonido espectacular un sonido nítido un sonido muy bueno ensayemos lo hagamos la prueba a 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 Como ustedes pueden escuchar, el sonido es nítido, sonido super bueno, de calidad. La pantalla tiene muy buena resolución. La pantalla tiene muy buena resolución. Ahora, el apartado de la cámara. La cámara es de 48 megapíxeles con un sensor D5 en la parte trasera. Y si Xiaomi nos ofrece grabar videos cortos, en la parte video tenemos la opción de grabar videos en cámara rápida y en cámara lenta. Tiene modo retrato, tiene modo nocturno, el modo nocturno es muy bueno. Toma fotos panorámicas, tiene el modo Pro. El modo Pro tiene una opción, viene con una opción de modificar el ISO. Como podemos ver, tiene 8 opciones para modificar el ISO. Podemos modificar el ISO hasta 3200, que me parece que esto es una opción que viene de celulares de gama alta y este celular de gama media le incorpora. Me parece muy bueno que Xiaomi haya pensado esto en el Redmi Note 7. Las fotos que toma este celular son espectaculares. En otro, en un próximo review, mostraré la calidad de las fotos y cómo influye la configuración. También contamos con Google Lens. Google Lens nos permite identificar objetos con la cámara. Por ejemplo, hagamos una prueba con la caja del Xiaomi Note 7, a ver Google Lens, que nos describe esta caja. Para esto, nos vamos, apartado de fotos, nos vamos acá arriba. Y seleccionamos Google Lens. Como vemos, nos va a salir un círculo azul. Lo seleccionamos. Y automáticamente, Google nos muestra que es el Redmi Note 7. Parece una excelente característica de este celular que se puede utilizar en la aplicación Google Lens. Para identificar objetos, también puede identificar envases, cuadros, obras de arte, calles, edificios, etc. Es muy buena opción. Lo recomiendo. En el apartado de los gráficos, vamos a probar dos videojuegos. Vamos a comenzar con StreamRacing. Este Xiaomi Redmi Note 7 tiene la capacidad de mover los gráficos de forma fluida. Como ustedes pueden ver, tiene muy buen sonido. Como ustedes pueden ver, tiene muy buen sonido. Lo gráfico los mueve súper bien. Lo gráfico los mueve súper bien. Lo gráfico los mueve súper bien. Ahora probaremos el juego Real Racing 3 a ver este Redmi Note 7 cómo se comporta. Vamos a ver cómo se comporta el juego. Este juego exige más procesamiento. Vamos a ver cómo se comporta el juego. Como ustedes pueden ver, el celular se comporta muy bien. Vamos a ver cómo se comporta el juego. Mueve muy hielo gráfico. Gracias a esta pantalla IPS con HD Plus da muy buena resolución de los videojuegos. Muy buen sonido, la pantalla responde muy bien al tacto de los botones. La batería de este Redmi Note 7 es de 4000 mAh con carga rápida de 18W, que la verdad es muy buena batería, yo lo estuve probando y me duró 3 días. Excelente batería, lo único que no cuenta es con carga inalámbrica. Pero de todas formas, comparándolo con otros celulares, otros móviles de gama media, este Redmi Note 7 es la mejor opción, se los recomiendo. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el review del Xiaomi Redmi Note 7. No olvides suscribirte a nuestro canal registro, para que estés informado de toda la actualidad tecnológica. Hasta pronto.